El servicio de urgencias del CHUO se tomó un respiro tras la intensa y complicada primera mitad de esta semana, cuando los pasillos del departamento y sus boxes de observación permanecieron abarrotados de pacientes, ante la alerta de médicos y enfermeros por la situación de colapso y la precarización en la atención. La serencia de gestión explica que la situación se debe en gran parte al gran número de infecciones respiratorias, gripes y bronquitis, registradas que afectaron especialmente a la población mayor, lo que nuevamente pone sobre la mesa las consecuencias del envejecimiento de la población urensana. La comisión de centro, que ha reclamado en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de un plan específico para enfermos crónicos y pluripatológicos, lamenta que Sanidades no se haya decidido por ponerlo en marcha, a pesar de ser en varias las ocasiones en que se ha anunciado.